Expulsan a miembros de nuevas generaciones del Partido Popular de la manifestación por el 8 de marzo en Madrid. Las nuevas generaciones del Partido Popular han sido expulsadas entre empujones e insultos como machistas y acosadores de una de las manifestaciones organizadas en Madrid con el motivo del Día de la Mujer. A pesar de que Borja Semper, portavoz del PP en Guipúzcoa, pidió que no se echase a los manifestantes del Partido Socialista, fueron los del Partido Popular los que acabaron siendo expulsados. Queremos hacer una petición y es una petición seria para que en las manifestaciones del 8 de marzo no sean insultados y por lo tanto tampoco sean expulsados de esas manifestaciones los dirigentes del Partido Socialista que acudan a ellas. Una pancarta en la que se lee que te vote el Tito Berni y al grito de... ¡Corruptos, madrones, libera violadores! ¡Corruptos, madrones, libera violadores! Este grupo de jóvenes se han enfrentado a las ministras socialistas reunidas en la marcha organizada por la Comisión 8M. Ha sucedido a la altura del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado. La respuesta de los asistentes expulsará a los jóvenes de la marcha, que finalmente han tenido que abandonarla escoltados por antidisturbios. Al inicio de esta marcha, estos jóvenes populares han proliferado gritos como corruptos, ladrones, libera violadores. También han cantado... ¡Fuera que estoy! ¡Fuera que estoy! Mientras que los asistentes han respondido fuera a los fascistas. Tras ser escoltados hasta fuera de la aglomeración, uno de los miembros ha denunciado que en el Partido Socialista son muy feministas, pero unos matones que les han echado a la fuerza. Expresó que llevaban media hora sufriendo empujones y agresiones por parte de cargos del Partido Socialista. La secretaria general de Nuevas Generaciones, Paula de las Heras, fue una de las afectadas por esta expulsión de la manifestación. Es tan sencillo como que no nos quieren ver. Ya pasó muchas veces con otros partidos o cuando hemos intentado ir a otro tipo de manifestación. Eran miradas, nos increpaban, nos estaban empujando constantemente, hasta que ya ha llegado un punto que la policía ha tenido que ver por nosotros, ha entrado y nos ha sacado. Según algunos de los manifestantes, el verdadero motivo de estos jóvenes era la provocación. Estamos luchando por nuestros derechos, por los derechos de las personas LGTB, por los derechos de las personas transexuales y creemos realmente que todo lo que se está armando, las leyes, son totalmente válidas. Así que aquí no tienen hueco. Bueno, pues tenemos con nosotros a María Camacho, de Nuevas Generaciones, que estuvo en esa manifestación ayer. María Camacho, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Ustedes llegaron a esa manifestación, extendieron su pancarta y dijeron lo que les parecía oportuno, que básicamente era criticar la ley de solo si es sí, porque suponía rebaja de penas para los violadores. ¿Y qué es lo que pasó? Llegamos, nos fuimos a manifestar por la igualdad, pero por la de verdad, por la real, por la que no necesita cuotas. En el momento en el que extendimos la pancarta empezamos a ser increpados, se nos tiraba gente delante en el suelo, no sabemos si con la intención de que pareciera que nosotros les estábamos agrediendo o no dejarnos pasar. Y ya hubo un momento en el que la tensión fue a más y las personas nos empezaron a tirar encima, nos empezaron a agredir, nos empezaron a insultar y tuvo que entrar la Policía Nacional para que pudiéramos salir, porque yo tengo incluso a compañeros que los empotraron contra coches y no se movían para que no salieran de ahí. No solamente hubo insultos y fueron increpados, sino que hubo ataque físico. Sí, sí, o sea, no solamente nos insultaron, que bueno, no es poco, sino que físicamente nos agredían, se dirigían hacia nosotros y venían a pegarnos. Si no llega a ser por la Policía Nacional, no sé qué hubiera podido pasar. ¿Ustedes habían hablado con la Policía previamente? ¿Les tenían localizados de alguna manera? No. Nosotros fuimos allí a manifestarnos en libertad a exponer lo que pensábamos con el mismo derecho que el resto de organizaciones fueron. Y nos encontramos con que feministas, pero no mucho, y vinieron a agredirnos a las mujeres de nuevas generaciones, hombres del PSOE, entre los que había cargos públicos. ¿Por ejemplo quién? Bueno, por ejemplo, muchos de Juventud y Socialistas, había un concejal de Fuenlabrada sin ir más lejos, o sea, había caras conocidas del PSOE que pasaron por nuestro lado mientras nos estaban agrediendo, mientras que la Policía intentaba sacarlos de ahí, que ni siquiera la Policía les dejaron, y pasaron impasibles, mientras que sus compañeros nos agredían. Ya. ¿Ustedes han presentado denuncia de estos hechos? No, no hemos presentado denuncia porque, bueno, no lo hemos planteado, tampoco lo hemos hablado. Sí es cierto que nos parece un episodio bochornoso, que unos sí puedan y otros no podamos ir a expresar lo que todos pensamos, pero no hemos valorado la posibilidad de presentar una denuncia. Ya. ¿La Policía les dio algún tipo de explicación o simplemente les dijo, salgan de aquí, que su vida corre peligro? Claro, la Policía en todo momento lo que intentaba era velar por nuestra integridad física. Ya, pero me refiero a que ustedes tienen perfecto derecho a estar en la calle y manifestar lo que les parezca oportuno. No pudieron hacerlo. No hubo una explicación de, lo sentimos que no puedan seguir, pero es que no hay otra alternativa. ¿Alguna explicación de ese estilo? Hombre, yo creo que en ese momento ni yo ni ninguno de mis compañeros necesitábamos una explicación porque lo que necesitábamos era que se velase por nosotros y por nuestra seguridad. Y yo entiendo y agradezco el trabajo que hizo la Policía Nacional ayer con nosotros, que les costó mucho trabajo llegar a donde estábamos y les costó mucho trabajo sacarnos sin que ninguno fuésemos agredidos. Entiendo el trabajo que hicieron y lo respeto completamente. ¿Ustedes eran conscientes de que la manifestación de 8 de marzo la habían convocado las feministas con una agenda que ideológicamente me imagino que no comparten? Es decir, ¿sabían que iban a jugar, si me permite la expresión, a cancha ajena? Sí. Nosotros sabíamos que era la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Lo que no sabíamos es que si éramos mujeres de derechas o de centro y de derecha no podíamos ir. Entonces la han convocado mujeres que están en un partido en el que por la mañana vota en contra para poder abolir la prostitución y por la noche hace uso de ella. Entonces no creemos que esas mujeres tengan ninguna potestad de darnos lecciones para decirnos dónde tenemos que ir y por qué nos podemos manifestar y por qué no. ¿Tiene la sensación de que después de este episodio lamentable lo que ha quedado en evidencia es la incoherencia del feminismo radical de izquierdas para entendernos y también su incoherencia? Yo creo que lo que ha quedado perfectamente claro es la incoherencia de toda la ideología izquierdista en la que piden igualdad cuando ni siquiera otras mujeres tratan igual. O sea, yo soy mujer, igual que lo puede ser cualquier mujer que vote al PSOE o que vote a Podemos. La única diferencia es que yo soy de una ideología que no ha soltado 720 violadores a la calle, más de 720 y no les gusta que se le digan las verdades y menos cuando las mujeres de mi partido no necesitamos cuotas y lo hemos demostrado a lo largo de la historia teniendo primeras presidentas, presidenta del Senado, presidenta del Congreso, somos el partido con más candidatas. Entonces eso es lo que les molesta, que nosotros demostramos la igualdad, no la vendemos. Claro. Y lo que ellos han demostrado ha sido la intolerancia y el totalitarismo. No aceptan la discrepancia. Efectivamente. Ayer quedó claro. O sea, se pueden manifestar las mujeres, pero si eres mujer y del PP no puedes. Pues no. Aquí venimos a defender la libertad y la igualdad real. La pancarta de ustedes decía que te vote Tito Berni. ¿No cree que era una provocación de alguna manera? No, yo creo que es una reivindicación muy justa. Es una reivindicación y aparte de reivindicar la igualdad, queríamos reivindicar la incoherencia que tiene un partido que legisla para sacar violadores a la calle y que tiene abiertos casos de corrupción con prostitución. O sea, no tiene ningún sentido que los usuarios de la prostitución en España se manifiesten a favor de la libertad de las mujeres. Así no se consigue la libertad. Está clarísimo. María Camacho, muchísimas gracias. Un saludo. A vosotros.